o saludos buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores hoy voy a hacer un conversa o inusual con un ser humano, con una persona de aquí, del municipio de Villahermosa, ¿verdad? ¿Tú le dices aquí de Villahermosa? Samaná. De Samaná, un brujo que tiene siete altares. Ya ustedes saben. Vamos allá. Bro, cuéntame cómo te sientes. Yo me siento bien. Primeramente, ¿cuál es tu nombre? Kiko. ¿Kiko? ¿Kiko Pelao? Kiko. ¿No te dicen Kiko Fegal? Kiko, Kiko, Kiko. ¿Dónde tú naces, manito? Yo nací en la terrena de Samaná. La terrena, o sea, que tú eres de Samaná. ¿Tú hablas inglés también? No, no hablas inglés. Qué raro. ¿Pero tus familias son procedentes de haitianos? No, dominicanos. Arrellanos. Ingleses. ¿Son ingleses? Son ligados. ¿Pero tú no hablas haitiano? No. Y, ok. ¿Y cuando tú estabas en Samaná, qué te dedicabas, por ejemplo? A lo mismo. ¿A qué? A trabajar. A trabajar en mi terío, en mi terío. ¿A trabajar en mi terío? Sí. Pero yo supongo que antes de eso tú tenías otro tipo de trabajo. Antes de eso yo fui mecánico. Sí. Después me dediqué a mi papá y me ató con tu todo. Yo vengo haciendo lo mismo. Pero no brego con eso. ¿Tú eres mecánico y maestro con tu todo? Oye, no brego con eso. ¿Pero eres mecánico y maestro con tu todo? No brego con eso. Ok. ¿Y a qué edad tú, la escuela, qué tú hacías por allá por Samaná? La escuela no llegué mucho porque nada más iba peleando. ¿Y a pecar, a pecar? No a pecar. Ah, pero tú sabes que eso es una profesión que eso no se deja. ¿Pecador también? Eso no se deja. Ay, no. Todas las semanas peca. Sea pulmón, sea chinchorro, sea lo que sea. ¿Cómo así? Cuando tú dices pulmón, ¿qué es eso? Pulmón es cuando tú pecas con un inocle. No, no con planta, sino peca a pulmón, con un inocle, con un inocle. Tú le pones un inocle en una careta y tú vas a flotar agua. Cuando tú bajas, entonces tú tienes que volver otra vez para arriba porque el inocle se llena de agua, bota el agua para arriba porque te vas a poder coger aire. ¿También? ¿Cómo? ¿Pero a profundidad? A profundidad. ¿De relajo? A mí no tengo que relajar. Tú me estás preguntando, te estoy contratando. ¿Y qué tiempo tú duraste haciendo eso? Un año. ¿Un año? ¿Y desde que tú naces en Samaná todo el mundo es pecador, todo el mundo sabe nadar? Todo el mundo es peca, en mi casa. De eso que se vive. Sí, ok. ¿Y tu mamá y tu papá también viven allá? Ajá. ¿Todavía están vivos? Ajá. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mi mamá está ciega, mi papá es más de este conductor. ¿Ciega? ¿Y qué le sucedió? ¿Por qué? Pues está viendo el teléfono mucho. ¿Pero de verdad? No, yo no estoy relajando. ¿Pero la llevaron a...? La llevan a todos lados. ¿Qué tiene? ¿Cataratas o qué? No, 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 está ciega, acá no ve, no ve, no ve, no ve. ¿En serio? ¿Pero ya los médicos le... Ya, ya no ve, te dije, no ve. ¿Fue a los culitas? No ve, fui a toda la capital, a la gata cuarta y no ve, de ninguna manera. Ay, mi madre. ¿En serio, brother? Ok. Entonces, ok. ¿Y tú llegaste ya a la escuela, Samaná? Un poco. ¿A qué curso llegaste? No, no llegué, no llegué mucho, porque yo... Lo mío era pelear y discutir. ¿Pero no hiciste ni primero? No, no me preocupé mucho por eso. Pero lo que me falta a mí de letra, es muy sentido. ¿Lo tiene conocimiento? Dios me lo dio. El mudo oye por los pies. Y hace señas. Y baila porque siente la vibración de los pies. O sea, cada cual yo le hago él. O sea, que el mudo escucha por los pies. Mira, un dato interesante, no sabía eso. ¿Y cómo tú sabes eso? Ajá. Eso es así. Ok, pero por lo menos tú sabes leer, escribir tu nombre. Yo escribo mi nombre, él no sé mucho. Ok, o sea, que tú llegaste a primero, vamos así. Ahí, por ahí, mamá. ¿Y desde los cuántos años tú estás peleando? Tengo mucho. En serio, porque yo vi como que tú eres medio violento, así. No, no, yo no soy violento. Pues mira, un muchacho de esos iba a hablar contigo. Yo no, 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 no. Oye, ¿por qué fue que yo le dije lo que le dije? Porque él me siento con algo que no... O sea, tú lo conoces. No, yo no lo conozco. ¿Primera vez que tú lo ves? Siempre me ves, pero que él... ¿Primera vez que tú lo ves? Yo empecé diciéndole algo por algo bien... ¿Primera vez que tú lo ves? Oye, yo empecé diciéndole algo por algo bien a él. Y él se fue por otro lado y me quillé. No le dije nada. Eh, ok. Corté el camino para no seguir hablando con él. Ya. Ya vamos entrando en materia. ¿En qué año tú decides venir aquí a La Romana? Porque yo nunca había interactuado contigo, pero yo veo que tú tienes muchos años viviendo aquí en La Romana. ¿Tú eres ya parte del municipio de Villahermosa? Yo me crié en Rialengo, me crié en Bancola, Los Mulos, tengo una casa en Cucama. Bueno, tengo una casa en Cucama y mi mamá... Allá están vendiendo, tú que estamos ahí. O sea, ¿tus familias ya no viven en Semana? ¿Viven aquí? No, viven en Semana todo. Aquí nada más tengo mi mamá. ¿Y tu mamá? Allá está. O sea, ¿qué casa están vendiendo? ¿La de Cucama? La de Cucama, por los fortaleces. Oh, ok, ok. O sea, ¿ahora mismo tu actual localidad? Atrás de la panadería. ¿Tú vives aquí? No, no, aquí en la panadería de arriba, Camino a Los Mulos, por el parquecito. Ok, ok, ok. ¿Y a qué edad tú descubres esa parte espiritual? No, porque mi abuelo trabajaba eso. ¿Tu abuelo trabajaba eso? Y hay una tía mía que nació con los que nació, pero ella se metió a la iglesia, ahora está en una cama con trombosis, y una tía mía. O sea, que vemos dos de las familias que bregamos con esto, nada más dos. Después nosotros son todos cristianos, patores, evangelistas, todos mis hermanos son cristianos, bueno, yo. O sea, que el único que está haciendo la obra espiritual, bregando con los seres, Mi tía y yo. Con los espíritus son ustedes dos. Hasta que Dios quiera. Pero ya en el término tuyo, ¿cómo tu abuelo trabajaba, tú dices? Tú tienes una tía que trabajaba. Trabaja todavía. ¿Tiene una tía, cómo se llama ella? Esa niña. Esa niña, ¿aquí a las romanas? No, en Semana. Ok, pero tú específicamente, ¿cómo tú descubres esa parte espiritual tuya? ¿Cómo descubro? Porque empecé hablándole, a pesar de una cosa rara, sin saber, sin conocerlo. Empecé diciéndole cierta cosa, cierta cosa, cierta cosa, cierta cosa. Entonces, me senté un día y recapacité y dije, dime, hermano mío. Me recapacité y dije, bueno, dime yo, atender lo que tengo que atender. Y me he desarrollado en el asunto. Le puse atención a lo que tengo que atender. O sea, pero, yo supongo que tú te bautizaste, alguien te bautizó, nadie te bautizó. Coco, en el güey, en Ventana, me murió. O sea, ¿cómo fue ese procedimiento? No, eso es una fiesta, yo pasé por ahí, que no he comprado, tiene una luz, mira mucho. Entonces, yo te voy a ayudar por esto y esto, tú estás pasando trabajo, te estén encaminando, así, 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 siéntate, y me preparó lo que tenía que prepararme, lo que me faltaba a mí. O sea, que yo no tengo cosas a comprar de ti, ni en ningún lado, sino, Dios me da la cosa, se la doy al otro. Si tú no tienes fe en Dios para resolver cualquier cosa, tú tienes fe en Dios, vete con Dios, tranquilo. Y ya, yo me quedo tranquilo, porque yo hace la obra, siempre y cuando lo permita, porque le permite todo. El que trabaja esto y se mete en cosas sin consultar con él, se jodió. ¿Qué sabe él? Y tu primer, la primera vez que tú tuviste esa conexión espiritual, que te montaste, ¿cómo fue? Eso es algo que no te voy a explicar, porque que lo ensillan, no sabe de él. Tú sabes si te dice otro. Te dejó dicho, esto y ya tu fulano, pero en verdad, en verdad, caballo que montaño. Ahora, si tú, si yo vengo en tu misterio, y el misterio habla contigo, y yo vengo y te digo a la media hora lo que yo te dije a ti, lo que el misterio te dije a ti, entonces yo no sé nada, porque entonces, ¿cómo yo sé lo que tú me estás diciendo? Eso es claro, las cosas son claras. Ok. O sea que, tiene lógica lo que tú dices. Tú comprendes. Pero yo supongo que, en algún momento, la persona se comunicó contigo, te digo, mira, el espíritu te dejó dicho eso, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. No, porque... de que un espíritu iba a subir a tu cabeza. El caso no se avisa. Llegué y ya. Tú lo llaman. Tú le pides el permiso a Dios y si él lo permite, él sube. Eso todo es así. Lo que está en la tierra y lo que está ahí arriba, todo controlado por una sola persona. No te equivoques con eso. Cuando tú estás jugando pelota ahora, él puede jugar y puede ser pinche. Se cayó y se lesionó porque está jodiendo la calle. Ya no va a jugar más. Ese era el destino que le tocaba a él ese día. O sea que... Lo que hay que pedirle, digo, que... que... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y explícanos en cada uno. Porque cuando voy en un sitio y le hago un trabajo bueno a una persona que vale la pena, alguien me regala un pedacito de tierra, el otro me dice me ir a una casita, pongo una cosa aquí. Si me la voy yo, lo pongo. Me voy, vengo y duro dos días aquí, duro dos días allí y yo me empanto a él, yo me empanto así, yo no paro en ningún sitio. ¿A él te conoce? A mí me conoce todo el mundo, pero yo no paro en ningún sitio. Pero, ¿a qué viene eso? Porque si tú eres una persona de luz y tienes tu espiritualidad, ¿por qué tú andas, como decimos nosotros, desandando? Hay castigo. ¿Tú entiendes como brujo que tú estás castigado? Hay castigo, hay que cumplir con la cosa. Algo que hice que no estaba bien y yo entiendo que sí, yo sé lo que, que me reservo. Eso es así. Cuando yo cumple, entonces yo hago dos caminos. Me retiro, me quedo entonces con lo que tengo que quedarme. O sea, verdaderamente con la luz que me pertenece, ¿tú me entiendes? Porque a veces el diablo te pone títere. Y el diablo sabe cuando tú hablas, cuando tú no eso. Oye, el diablo sabe igualito con la gente o más. Con el diablo no se juega, es que no es mierda, tú ves. Pero, ¿cómo te voy a explicar? Eso es algo relativo. ¿Tú ves? Todas las cosas son permitidas, te dije. Lo que pasa es que usted tiene que poner atención a las cosas que le llegan. Tú rechaza lo bueno que te llega y lo malo tú lo botas. Yo hablo contigo y hablo contigo. Si no te conviene una palabra, tú la soltáte. La que te conviene es el consejo para tu vida, que tú crees que te puede ayudar en algo, entonces tú la agarras. A la hora profética. Pero una pregunta que te hago, ¿por qué tú tienes una visión, verdad, que tú, por ejemplo, él que está ahí parado en la puerta, tú logras ver lo que él tiene? Si me da un permiso, yo le digo lo que digo, no, no. ¿Cómo tú lograste eso? Por ejemplo, da un permiso, él que está ahí con la gorra. ¿Es loco? ¿Es muy loco? No, 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 el de la gorra. No, ese muchacho hay que dejarlo tranquilo porque él no quiere atender lo que él tiene. Hay que dejarlo así. ¿Él no quiere atenderlo? Él es así. Él es hippie. Él hay que dejarlo como es. Él sabe lo que tiene que hacer y él no lo hace porque no quiere. ¿Tú entiendes que él tiene algo que él debe atender? Es especial, eso es así. Ok. ¿Y qué tú puedes decirme de este? Yo le dije a él lo que tenía que decirle la guagua y ahorita. ¿Tú se lo dijiste ya? Ya no tengo que hablar más nada. Sí. Ok. Bro, y cuando tu abuelo, ¿qué aprendiste de tu abuelo? Es que eso no se aprende, se nace. O sea, la práctica no hace nada. Es su herencia, hermanito. Tú naces brujo y ya tú eres brujo. Es su herencia. Lo que pasa es que la cosa se desarrolla. Entonces, lo que el misterio te manda sea esto hacía, esto hacía, esto hacía, esto hacía, esto hacía, esto hacía, esto lo va haciendo y cumpliendo, no te doy comida, se me pide un palo y pa'lante. Tú te vas. No, aprendí con impólito, tú sabes. Ok. Pero, claro. sí, no, no, eso es lo que se quiere, que tú expliques, especifiques, claro. Pero, te iba a decir lo siguiente, ¿por qué si tú sabes todo eso y conoces la parte espiritual bastante bien, ¿por qué tú no la aplicas? ¿Por qué tú dices que tiene un castigo? Sí. Y mira cómo tú te expresas. Porque estoy cumpliendo con cosas. ¿Cómo que tú estás cumpliendo? Cosas, sé que debo. No, hay cosas que quizás no te las puede explicar. No, pero, 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 no, no, oye, oye, hay cosas, volviste a repetir, volviste a repetir, hay cosas que uno tiene que hacer y uno no las hace. Vamos a poner, mira, yo fui mayor de cagá. Yo quedé de sentarme, yo quedé de sentarme en la sentada, bailé en Santa Marta, bailé en Nonó, bailé de Dolling, que es Cristiano Ahora, en Cucama, pero, ¿qué pasa? Yo quería bailar siete años, me siento en la silla por un compromiso de siete años. Yo no bailé, oye, yo no bailé uno y no bailé más. le cobre de Barré, la coge en Guelmante, tuve la última que bailé, empecé a relajar con el cobre, que tengo que llamar una característica para mi casa, me dije, toma, esto lo tuyo, hasta que te toque. En cual, eso hace mucho ya. Pero, una pregunta, ¿qué te motivó a bailar gaga? ¿También motivó? Sí. Manito, tú el que monta esto, tú el que ejerce lo que ejerce. En cierto ambiente de cosas, de misterio y cosas de diablo, escúchame, tienes que participar en todo, siempre y cuando te inviten. Ok. Tú me comprendes. Ahora, tú reconoces cuando hay una maldad, no la haces. Porque lo que tú haces, se devuelve para atrás, Manito. Eso es relativo. Ok. Es mejor que tú haces bien y tener un amigo. Ahora, yo vengo y te hago un favor de ti. Eso es el calmo. Yo paso mañana y tú me voy a pie por ahí. Kiko, de acá. ¿Puedo tú vas? Y me da una bola, me da que comer y yo tengo hambre. Es sencillo, lo que pasa es que hay que tener el corazón limpio con la mitad de Manito. Exacto. Sin demagogia, porque si tú tienes mala fe, se lo dio todo. Eso es. Tú ves. Ok, pero una experiencia que tú no puedas contar en cuanto tú saliste de gaga, algún, algo que vivís. La experiencia de vivir, que me han puesto mucho de castigo, te dije, a caminar, a caminar, a caminar. Eso pone, mira, yo veo a una gente que no tiene fin, yo me paro, y le digo, fulano, dame un chingo de agua y me la da, me la veo. Pero yo voy específicamente de mi casa, donde me mandan a dar eso, esa persona, yo me mando, yo toma. Mira, esta mañana yo vi un muchacho por la parada de Camino al 10, que vende agua, y mi padre dice, mira, toma esto y toma esto. Yo fui yo mismo a la banca, le jugué el par de seis, el par de seis salió, el que le compra un motor, el tiene los cuartos del motor. Entonces, ahora yo voy a pedir un velón para la casa, para abajo, para el trabajo delante, que se jieren, que pelear a la que yo iba. Pero me hace falta una cosa, por eso te pide el favor de ti. Yo soy sincero, yo necesito de esto, yo necesito de esto ya. Ok, una pregunta, pero está bien, tú no tienes alguna historia que nos puedas contar del tema de gaga? Es que es la historia, ¿cómo te explico? Es que... ¿Cómo tú llegaste a Semayor? ¿Qué hiciste? No, es que yo llegué a Semayor, que me puse los pañuelos un día. ¿Tú bailaste en gaga? Me puse los pañuelos un día, me lo prestan un día, lo que se prestan, me motivó el baile, la baña, la música, que se muerde a uno. Oye, y me lo puse, pero que tú sabes, que el pañuelo es muerto, yo no sabía dominar bien, yo nunca bailaba, ¿entiendes? Y al no dominar el asunto, entonces aprendí, eso fue lo que me pasó. Ok, eso fue lo que te... Ahí fue que tú entraste. Ahí fue el lío. Ok, bro, ya hablando en términos de los números, hablando en tu lotería y esas cosas, el fuerte tuyo era la lotería, ahí es que tú, ahí es que tú tienes tu... Ayudando a otro. Tu fuerte. Ayudando a otro. ¿Qué te digo? En el día pasado, tú fuiste noticia. Sí, yo lo sé, ¿por qué? Excúsame, te voy a... para que tú puedas contestarme. Varias banqueras... Se... ¿Cómo se diría? Se quejaban. Se quejaban. No fue varias, fue una sola. De que tú... Fue una sola. Excúsame, de que tú iba a la banca, le daba un número, le cogía dinero y al repente, ¡pum! te iba. ¿Qué tú puedes decir? No, no fue dinero. El problema fue que yo le di un número a una muchacha, le dije, gracias a que tú me llamaste. Y ella no se sacó porque no jugó la cosa cuando yo le dije. El domingo pasado, entonces ella me ve, yo vengo con un abrigo muy negro, me gusta nada, siempre bien cambiado, y me dice, te voy a tener una foto, te voy a subir a fuego, te voy a hacer una maldad. Porque yo no me saqué, la muchacha que tú no cartón excesivo en la banca y no halló cómo decirle al dueño, mira, tú vas a reponer el asunto, pues me tiró la foto y se iba a fuego. Cuando me llaman los vecinos, mira que esto es una feo, yo, mira el inocente que yo estoy, y me llaman uno por allí y yo. Pero eso no fue así. Ella me lo dijo delante de la gente, que me lo hace una maldad, y me tiró la foto y la subió. Te va a ver 60 mil personas. No, oye, ella subió el video y dijo que yo le había echado que yo quiera tener polvo. Si yo necesito algo de tío, de alguien, yo vengo y le pido esto. Ustedes, esto te lo doy de corazón. A veces sale una pata, a veces se mete entero. Escucha bien. Pero, ¿qué sucede? De que yo ando... No le notizaste. No, 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 porque había gente que estaban hablando. No, 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 nada de eso. Es que eso no fue así. Es una persona conocida tuya. No, no, muchacha de ahí, del parquecito ahí, por haberle los chinos. Todo el mundo estaba ahí ese día, quería meterle las fotos. Yo venía viendo con un vaso de silencio en sí mismo y una gorra de la puerta. Pero yo pensaba que era mentira que le estaba relajando con eso, con su viejo. Mira a ver si me ha afectado a mí, yo ando caminando para arriba y para abajo. La policía nunca te... No, es que yo no tengo problema, viejo. No te incertó. Es que no, es que no, es que eso no fue así. Que yo tengo pruebas y te tiro de lo que ella hizo. Bueno, entonces, es que eso es falso. Ya lo dije a Dios, no. Señor, ya ustedes escucharon lo que acaba de decir Kiko. Que no. Que eso es falso, él no anda con... No, no, es que yo necesito eso. La banca, de que, ah, que uno. Eso es mentira. Yo necesito eso. Kiko, pero hay algo, tengo una incógnita personal. Tú tienes siete altares, según lo que tú nos contaste. Pero mayormente yo veo que tú andas en la calle, consultando a la persona. Ah, no he consultando, hermanito, yo ando consultando. ¿Cómo tú lo haces? Yo te dije esto muy claro. Yo tengo algo que me da de darle algo a alguien, se lo doy. Yo estoy aquí. Yo conozco a alguien en el mercado cuando yo fulano necesito, fulano, toma, vete a jugar a eso. Fulano, vete a jugar a eso. Y la misma cosa, a menos de esta gente, y ya, él te jayó una parte, te jayó otro, y cuando pasa mañana, fulano, mira, toma un regalo, fulano, mira, toma esto, pero no estoy haciendo daño a nadie. ¿Cómo comprendes? Yo no sé, no me gustan los problemas. Que no es así como la gente habla. No, 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 es que la gente habla demasiado. Mira, yo le he parado tanto que yo no he caminado para arriba y para abajo y a mí no me ha afectado eso. Exactamente. Porque tengo mi corazón limpio contigo, que yo sé que no. Eso es falso. No, es que yo no tengo ningún polvo encima. Entonces, ya lo que se inventó es esa buena para hacerte un daño. Pues, me lo dijo como le va a hacer a la gente. Pero, ¿por qué fue que ya hizo eso? Porque no la sacó. Todo el mundo la sacó menos ella, porque es un lío. Ella hizo lo que no tenía que hacer. Kiko, y cuando tú, supuestamente, da esos números y salen, ¿las personas no te dan nada? Es velón. Nada más que... No, pagando mi deuda, una deuda. Yo pongo mi velón al viejo y le voy dando a otro y ya, sencillamente hasta que cumpla, ya. Ahora, después que yo termine de cumplir que me sienten conmigo, y me voy a hablar. Pero, lo contrario, así. No, con maldad, te digo. Ok, ok. ¿Alguna historia que tú no puedas contar y tú digas, wow, los espíritus existen? Bueno, mira, historia, de historia, de mi vida es allá a veces gente en la calle. Luego que a veces yo voy a sentar en el parque o veo gente hasta la invito a mi casa. ¿Cuándo van? Me dicen, ven acá y le brindo comida, le brindo de todo, como uno al otro día, le brindo de todo, la bañé, la bañé, le puse panty, esto lo compré y le puse lo para acuérdate. Me dijo, tú no vas a ir conmigo, yo no, yo vine, yo te mandé a buscar a ti y te traje a mi casa para hacerte un favor y cuando yo me iba a dar una cova, fue, fue a los festejes, de una manera o de la otra. Un muerto atrás, porque hay gente que te aprovecha de natura y tú tomas gente maldadecita, manito, te la hacen y te ponen a caminar y hay gente que no tiene cura, que hay que dejarlo que se joda. Y tú le sacaste su muerte. No dice el favor y no a ella, muchísima gente, viejo. Y cuando tú le hiciste su favor, no lo cobraste nada, la manda de tu madre. No, 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 vete, vete, ya. Chao. Pero digamos lo multiplica, no tengo que dejar detalles. Y los brujos no se ofenden contigo por tú seas así, y ayudar a los demás. No, los brujos no se ofenden conmigo porque yo no me junto con brujos. Pero ellos no han escuchado de tu historia. Ellos escuchan mucha historia pero que yo no me junto con nadie. Con todas esas cosas buenas. Yo no me junto con nadie, manito. Es que la gente no mira lo bueno. Exacto. La gente mira lo malo ahora de que tú pierdes la jipeta, de que te piche una goma, de que tú te pasas en el trabajo y te han que pedir para ir, si la gente entiende. Pero, ¿cómo te voy a explicar? Cuando tú no te vas a coger de mula, oye, cuando tú no te vas a coger de mula de la persona ni de relajo, la persona se siente mal, manito. O sea, que la persona no me quiere que tú vives montado arriba y estoy así. A la persona le gusta que tú vengas y le digas pongo una lata y dame 10 mil pesos y te lo vuelvo 500, te vuelvo a mí porque uno va a ir a buscar toda la clase de cosas y al otro día no, oye, yo he ido allá a comerlo y se aplica al rato. Oye, entonces la gente ¿A buscar la brujería? No, 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 a pasear. Oye, la gente entonces le gusta que lo engañen, yo no necesito eso. ¿Tú me estás comprendiendo? Es que yo si vengo y te hago un daño a ti, yo no puedo pasar por esta calle mañana, entonces yo ando caminando por todos lados, ese es el problema. Y me conoce al mundo entero, papá. Desde michel, desde jabón, oye, todo. Y yo crecer nunca tengo problemas con nadie. Tú ves, yo estoy sentado aquí y nadie sabe por qué Dios permitió que yo viniera aquí que tú me traigaras. De nada tomé esa falta para limpiar si esta cosa que me tiene mi sucio. Porque soy así. Yo no me siento mal. Tienes razón. Bueno, entonces, alguna otra historia que tú quieras. No. Antes de yo cerrar, te voy a hacer una pregunta de cierto, te voy a hacer una pregunta de cierto tema. Es verdad que muchas veces tú le has preparado baño a la mujer y alguna tú has querido acostarte con ella. No, no es que sonar así porque me te digo en sueño con la mujer de que yo la quiero cingar y le digo mami, vamos a cingar y toma tu cuarto. ¿Ya? Eso no es así. No es que usar. Eso no es así, hermanito. Es que nadie no te dice a nadie. La mujer si va a consultar si tú le dices algo y le gustó y quiere vivir contigo, se acuerda contigo porque a ella le gustó pero nadie obliga a nadie. Es porque la mujer cerró la pata, cerró la pata ni por el diablo la abre. Tú lo sacas así. ¿Te ha pasado? No, no, a mí no me ha pasado mucho esa cosa porque yo me cuido. O sea, nunca una cliente se ha enamorado de ti. No, 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 Trángalo de usted y váyase, nos vemos. Chao. Yo me cuido, viejo. Ok, que tú no estás no, no, es que no, es que no, es que no. Ok, Bro, algo más que tú quieras agregar. Bueno, algo más que yo quiera agregar que crea en verdad si yo ofendí a alguien tú ves o alguien se sienta mal conmigo que yo no sepa que me perdone si yo lo ofendí y que la cosa no es así. Tú comprendes. Nadie manda a buscar un brujo. Nadie manda a buscar un brujo. Si tú vienes y tú me manda a buscar y tú estás examinando porque tú quieres examinarte. Yo no te dije cómo me buscara. Yo no te mandé a buscar. Yo no te dije nada. Entonces yo te pido tanto por mi trabajo aunque sea por hablar contigo. Al menos algo tengo que ganar para beberme un agua. Sencillamente eso. Eso es lo que el otro no entiende. Exacto. Kiko, ya, una última pregunta. Yo veo que tú eres emblemático en ese estilo único de usar que me gusta estar así. Usar pañuelos y esas cosas. Me gusta estar así. ¿Tienes algo especial eso? No, me gusta, me gusta irte así. Ok. A mí siempre me gusta vestir algo raro. Para que el otro me esté preguntando ¿Qué es eso? Mira esto. Yo muestro la risa porque la gente se modifica. Entonces yo lo modifico más. Le vamos a enseñar el flow antes de nosotros cerrar la entrevista. El tipo anda duro. El anda duro en la avenida ni braya se le peguen flow. Este es un corriente fuerte. No, míralo ahí. Tú está maduro que braya, ¿verdad? Mira, señores, miren ahí. me da algo. Miren aquí. Ok. Manito, y... Tú bailes, lo que tú tienes que decirte así, 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 vete, vete, vete y toma. Y vete. Y cuando te dije que mañana vas a resolver, mañana resuelve. ¿Por qué? Yo quería trabajar con eso. Te dije. ¿Cómo, cómo? Que resuelve la cosa de una vez. Lo que pasa es que la otra vez es ciego y no mira la cosa, tú ves. O sea, tú lo trabajas, tú lo resuelves. Cuando yo voy a hacer un trabajo de alguien fuerte que tengo que hacerlo, yo nada más uso una vela, un vaso de agua en tu mano. Vete. Está resuelto. ¿Y cuál es el trabajo más difícil que tú encontraste en tu vida? No, el trabajo más difícil más que una gente nunca he querido. Pero de lo que tú haya hecho. No. Yo cada rato a buscar huelzo yo saqué de Villa Arriba 27, 27 muertos hace tres años de Villa Arriba y me llevan preso y la policía soltán todo y no cocinaban en la cocina y cuando el fiscal me iba a entrevistar me iba a a pasar causa. Dijo que no entre en ese circunstancio para la fiscalía y yo le dije pues vamos a estar sitio y cuando fui fui a Puente Villa Arriba eso fue en Villa Arriba yo la vi caminan agua fui y me bañé quemé los huesos hice una sopa en la lata me la bebí y le dije ahora váyase que yo no voy a partir y todo está botado y todo está botado y yo estoy tranquilo yo no tengo problema lo que pasa es que a veces hay que estar tranquilo la venganza es como fría en el hielo no ha acelerado ¿tú me está entendiendo eso? siempre tú observas tú miras a veces mirando más se aprende que hablando demasiado o sea que tú espérate que tú fuiste allí busca en Facebook Noticia Villa Arriba que tú vas allá ¿en serio? ¿qué fue lo que tú hiciste? te comí que me lo robé porque fui y le compré al cementerio luego eso a Zacatecas y como él dijo que yo no sabía nada de eso y la mujer que fue me denunció se mató eso es así tú es que me la se me la paga y yo no con nada nada más yo estoy ahí con esto yo resuelvo ¿con qué? con esto es una herramienta fuerte manito ¿en serio mano? entonces que tú tú agarraste ¿y cómo fue eso? pero ¿quién fue que te denunció después de que tú hiciste? no una vieja porque no fue de noche que tú fuiste no fue de día ¿qué? noche de qué de día ¿en serio mano? ¿fuiste de día? de día ok bro ¿tú no tienes unos numeritos que le puedas dar a la gente aquí? hoy está bueno 17 19 28 17 19 28 si Dios lo permite ok 17 17 eso es para subirlo 17 18 17 18 19 ok ok bro déjame ver vamos a anotar los números de nuevo dímelo 17 18 19 19 ok si Dios quiere porque eso hace ok algo más que tú quieras agregar no, no, no yo lo que quiero agregar es que me necesite sea para bien después de Dios que yo pueda hacerle un favor a alguien yo eso lo hago sencillamente eso pero soy una persona humilde que bueno todo el mundo sabe cómo es que me gusta andar bonito y bacanear y compartir y conocer gente que no conozco ok, ok señores ya ustedes saben el brujo Kiko de aquí de Villahermosa el municipio de Villahermosa ya se caen las 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 como yo diría la mala vibra de los malos pensamientos de la persona porque están creyendo una cosa que no era las suposiciones donde se dijo entonces si yo había hecho si yo había tenido un polvo y había donde toda la manquera retirar ese polvo a la hora de un punto que ella ha denunciado eso yo había estado preso yo había estado en el año preso hermanito y yo ando caminando para todos los lados y estoy en banque y llama la policía ven acá y la policía no, no, no porque ellos me ven de noche todos los días ellos están andando gordos en el parque todos los días me ven todos los días a la hora hasta la una de la noche caminando y comprando el colmado de baño yo nadie gracias a dios porque yo ando robando yo no sé interés no me gusta que nadie me dé palo y nadie me anda buscando y tú no caigo preso excepto pues regala excepto ni porque uno caigo preso andando a la calle a veces pero no con problema de que ando buscando lejos ok ok tú nunca tú nunca ha bañado mujer en la calle no tú le he hecho baño es que yo no uso eso pero ok usted tiene su cosa echada para allá es que no que no manito que no para ayudar para ayudar a una persona un baño o de pojo que tú tengas y un baño dulce no un baño dulce lo bueno es la valla onda el azul de la va eso es efectivo para eso baño dulce si y la leche carne son con vainilla juntársela ok y un baño de despojo valla onda y el dulce clavo azul de la va nada más con eso ya resuelve y tan defendido ok no me nada que no necesite ok danos tu número de contacto ya para cerrar la entrevista 809 ah este ve diciéndome 849 43 no me voy a arreglar esto tu número de contacto 849 40 40 el que no lo sé bien del sitio que estoy hablando pero dilo ahí 8 49 432 432 85 15 Kiku ah pero es que tu tu no sabes no sabes leer mucho ya te dije que no mucho no sabes leer ya bien te entendimos manito muchas gracias por tu tiempo gracias de cada quien uno aprende algo hoy acabé de aprender una lección contigo no igual contigo bendiciones y que papá dios te me siga bendiciendo y esperamos en dios que lo más pronto posible posible se te revoque esa ese castigo que tu dices tu juegas la loto no ni los números no no o sea que los números a otros yo no puedo ah bueno pues manito muchas gracias señores ya usted sabe Kiko el brujo de Villahermosa bendiciones ay Kiko el brujo de Villahermosa